Ya me voy, en Ishevi que yo vengo marejando En el frío y las dientas ando quemando Brisa lo llevo, solo es pa' disfrutar Me verán, por sus calles y una chela estoy tomando Rumbo para donde estamos sembrando Todo rico y hasta listo pa' mandar El guachón es militar el que se quedará encargado Una vez